Muchas gracias. Pues otra vez nos encontramos con una muy buena iniciativa de diversas diputadas de diversos grupos y partidos políticos. México ha tenido una evolución impresionante en quién debería atender o no el parto y en muchos lugares, como bien sabemos, son parteras profesionales. Son parteras, muchas de ellas a veces elegidas por su propia comunidad y era muy importante darle certeza jurídica. Dar certeza jurídica al ejercicio de la partería para fortalecer el sistema de salud en el rubro de salud sexual y reproductiva y para reforzar la atención en salud materna nos parece una labor importante. En Guanajuato existen experiencias importantes con Nadine Guzmán y una escuela de partería en San Miguel de Allende. Me parece que es una buena decisión. Coincidimos con el sentido positivo del dictamen porque ocupamos que nuestras mujeres y nuestros niños estén siempre a disposición de un profesional de la salud y este profesional puede ser un mecanismo de partería que nos evite las muertes prematuras y que nos evite los accidentes con los niños también. Entonces, enhorabuena, felicidades. Se coincide con el sentido del dictamen, presidente. Gracias. 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 Gracias.